Bueno, yo nunca tuve un proyecto de vida. En mi época nos fuimos a lo que nos trajera la vida. Entonces aquí yo les platico a mis compañeros equidatarios, le digo, bueno, ¿por qué hacen lo que hacen? Y ellos dicen, porque así me enseñaron mis padres. Le digo, pero tus padres trabajaban en otras condiciones. Eran otras semillas, otras características, otro clima, otro tiempo, etc. Entonces tenemos que cambiar. Geraldo Galvez Orozco, a farmer from Hidalgo, Mexico, began farming progressively over a decade ago. Entre 12 y 15 años empecé a trabajar con cero labranza. Y con agricultura de conservación apenas llevo tres años. Constellation Agriculture has emerged as an alternative to traditional farming. It is based on three principles. 1. Frequent crop rotation. 2. Reduce tillage, meaning the soil is disturbed as little as possible. And 3. Soil surface cover, where instead of clearing fields after harvest, farmers leave the remaining plant residue to decompose naturally. Subsistence farmers all over the world are adopting conservation agriculture in droves because it produces similar or better yields and it saves money on labor, equipment and fuel costs. Environmentalists love it because it produces healthier soil, reduces erosion and water usage and is a low carbon way of farming. Yo utilizo el tractor solamente dos horas y media máximo por cultivo. Y mis vecinos utilizan más o menos doce horas por cultivo. Y hay una diferencia fuerte entre dos y media y doce horas. Geraldo's grandparents moved to the Mesquital Valley during the Mexican Revolution, a struggle that ended with promises of land reform. Today, Geraldo, aged 79, farms the same ejido land that his grandparents were given in the wake of the war. Me crié en el campo y por eso regresé al campo. Geraldo began farming 15 years ago after retiring from his career as a math teacher. El era amigo de los maestros de la normal del meshe y me preguntó, ¿quieres estudiar o trabajar? Y el trabajo que yo hice era fácil, pasar lista no es nada complicado. Entonces yo le dije, yo quiero trabajar. Pero él arregló mi ingreso a la normal y un domingo en la tarde me dijo, mañana te presentas al meshe, la normal en donde estudié. Y en aquella época no había nada de que si querías o no querías. Lo dijo el padre y el otro día me fui a la normal a estudiar para maestro. ¿Y esa es la tierra de su padre? Todavía es como un regalo. Son las herencias. 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 Sí. Sí, por eso me dediqué a la agricultura, porque él trabajaba sus parcelas, murió. Y yo lo sustituí en esta actividad. ¿Para continuar que la tierra vive? Pues sí, para seguir aprovechando lo que produce. Today he sows many of the same crops as his father. But whereas his father farmed using traditional methods, Geraldo practices conservation agriculture. De niño vive uno su vida como niño, sin pensar mucho en el futuro. A medida que pasa el tiempo, uno viendo la realidad. Y es cuando se empieza uno a preocupar por tener un mejor futuro. Por ejemplo, el del planeta. ¿Cuál cree que es el futuro de los agricultores higalguenses? Bueno, si cambiamos de sistema de labranza, yo creo que va a ser bueno. Pero si continuamos con el que tenemos, nos va a ir mal. Bueno, de mis hijos, ya no me preocupan tanto, sino que de mis nietos. Porque día con día se va complicando la vida. Y necesitamos otras condiciones de ella para poder subsistir. The International Maize and Wheat Improvement Centre aims to sustainably increase the productivity of maize and wheat systems to ensure global food security and reduce poverty.